Estápate, quítate el esmalte, deja... 13 minutos pasan de las 9 y vamos a conversar sobre lo que fue el primer tema después de la asunción para el gobierno ayer y tiene que ver con la seguridad pública, tiene que ver con lo que se piensa hacer desde el Ministerio del Interior para atender este tema y sobre todo con el respaldo explícito que se le quiere dar a la policía desde el punto de vista de las señales, del mensaje, pero también desde el punto de vista legal. Allí estuvo el Ministro Jorge Larrañaga con los 19 jefes de policía, con el Presidente de la República, como había sido anunciado, y también estuvieron presentes varios de los sindicatos policiales que vienen reclamando algunas de las medidas que el gobierno piensa adoptar, algunos de los temas que se han incluido en la Ley de Urgente de Consideración y mientras en otras áreas los sindicatos aparecen bien enfrentados a los planteos que está haciendo el gobierno, por ejemplo, en la educación, en el caso de la policía la cosa parece ser distinta, ¿qué efectos puede tener esto en los cambios que propone el gobierno? Lo vamos a conversar justamente con Patricia Rodríguez, la Presidenta del Sindicato Policial desde el móvil. Patricia, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días para ustedes. Bueno, ¿cómo vivieron esta jornada ayer? Los anuncios que hace el gobierno, el mensaje que se transmite a la policía a través de los jefes, ¿cómo se toma desde los sindicatos todo esto? Bueno, obviamente que para un sindicato que un jefe o que sus futuros jefes, en este caso Ministro del Interior, diga que va a contemplar y que va a trabajar y que va a estar en acuerdo con otorgarle a los trabajadores garantías y respaldo, no puede caer mal a ningún representante de ningún gremio. Para nosotros fue algo bueno, si bien no fue nada nuevo porque ya lo ha dicho en otras instancias también y en otras reuniones que hemos tenido anteriormente tanto con el Presidente como con el Ministro. Patricia, ¿el discurso de la conferencia abarcó todos los temas que se habían hablado en esas reuniones o quedó algo que ustedes consideren importante por fuera? No, no abarco todo porque, a ver, es un ministerio súper complejo, son más de 30.000 trabajadores con diferencias también de trabajador, tenemos desde compañeros que trabajan en la parte de sanidad policial, que son enfermeros, que son médicos, administrativos, tenemos la guardia, tenemos cárcel, bomberos. Es un espectro bastante, muy grande, digamos, no bastante, que tiene sus características propias también cada unidad y que seguramente sea amplísimo lo que de temas que hay que trabajar en cada lugar. Nosotros en algunas instancias anteriores ya hemos tenido o le hemos llevado, mejor dicho, algunas reivindicaciones de nuestro gremio y situaciones que, por ejemplo, la última asamblea del sindicato, sus trabajadores hicieron un documento con más de 30 puntos para llevarle al ministro que tiene que ver con medidas de seguridad que ellos ven que podrían ser adecuadas para mejorar su trabajo en lo cotidiano, en la calle y mejorar, por ende, su seguridad. Por ejemplo... Por lo tanto, se seguirá trabajando. Bueno, en realidad, sí, como son precisamente medidas de seguridad y tiene que ver con lo cotidiano y tiene que ver con el hacer, no las podemos transmitir públicamente porque precisamente los expondríamos a los compañeros y no es la idea. Pero, por ejemplo, te voy a decir algo que sí ha salido, que uno de los puntos que obviamente que se recalca en la asamblea y que vuelve a salir es la posibilidad de vivienda también a esos compañeros que están o amenazados o tienen alguna dificultad para poder salir de algunos lugares conflictivos que hoy en día ponen en riesgo no solo al trabajador policial, sino también a sus familias. Y por eso también estuvimos ayer acompañando y agradecemos también la invitación por parte de la Ministra de Vivienda, donde fue uno de los temas centrales que hablamos con ella antes de que asumiera. Una de las cosas que habló ayer el Presidente fue cambios en el servicio 222 de modo de que haya más policías disponibles. El anterior gobierno había tomado la baja de obras del servicio 222 como un logro de la policía. Ahora se habla de aumentarlas de vuelta. ¿Cómo lo ve usted? Eso que dijo el Presidente es una reivindicación de nuestro sindicato. Por lo tanto, siendo coherente, no puedo dejar de verlo bien. O sea, es algo que el sindicato le pidió al Presidente en esa reunión y al Ministro. Aumentar las horas 222, darle la posibilidad a aquellos compañeros que sí o sí necesitan otra salida laboral y que fuera, en este caso, por parte del servicio 222, lo que daba era garantía y seguridad para optar por un servicio legal y no tener que estar en servicios irregulares, muchas veces exponiendo su vida como ha pasado de varios compañeros que han perdido la vida por esos servicios, ¿no? O sea que en realidad lo que dijo el Presidente es, perdoná que te concluya, es el argumento que dijo también el sindicato policial. Si obviamente vos tenés, hoy tenés esos mismos policías haciendo otros servicios, de civil, irregulares. Ahora los vas a tener, pero uniformados, correctamente, con las medidas de seguridad adecuadas para él y para el entorno. Por lo tanto, obviamente, que la gente va a ver más funcionarios. Lo que dicen ustedes es que cuando se abatió el 222, no se logró abatir el multiempleo, sino que se tomaban empleos irregulares. Ahora se regularizaría. Exactamente, exactamente. ¿Esto qué implica para el policía, no? Porque el Ministerio del Interior en su momento lo que mostraba eran cifras y decía, fíjense, pasaron de trabajar casi 130 horas semanales a trabajar menos de 40 con los mismos ingresos y lo pasaban al día a día, decían, trabajaban 8 horas más 5 en promedio de los policías y ahora trabajan 8 más 1. Eso entre el 2010 y el 2017. Ya me estás diciendo que no, que no. ¿Qué es lo que no? Teoría pura es eso. O sea, eso en la práctica no sucedió. Eso yo puedo decir, te bajé tantas horas y ahora tengo funcionarios haciendo 8 horas diarias. Pero en realidad me estoy mintiendo y me estoy haciendo trampas al solitario porque sé que ese funcionario está trabajando en otro lugar. Ahora sí había habido una compensación salarial. Lo que tenemos que hacer es buscar la... Patricia, lo que eso demuestra es una compensación salarial. Porque digo, si vos ganás lo mismo que ganás, antes por 8 horas más 5, por 8 más 1, incluso podés trabajar 8 más 1 y otras 4 y vas a estar ganando más que antes. Evidentemente al policía tampoco le alcanza con ese 8 más 1. No, ese fue uno de los argumentos de por cuál se bajaba las horas de 2.22. Que ese dinero, digamos, que se iba a perder por hacer esas horas, se iba a ir incorporando al sueldo paulatinamente. En la realidad no pasó. No pasó. En la realidad estamos estancados en nosotros. Es más, ahora pensamos obviamente de ir a pelear el aumento de salario. Porque a ver, todo esto pasa también porque el funcionario policial no puede vivir con un salario solo de funcionario policial. A ver, yo sé que hay gente que gana menos, pero un funcionario que sale de la escuela ganando 28 mil pesos con un alquiler que andan en los 12, luz, agua, le vamos sumando todo, obviamente que no te da y tenés que buscar otras alternativas laborales. Y uno piensa que lo lógico que un policía... Pasa también porque no tenemos el salario adecuado para la tarea que debería ser, obviamente, solo de policía. Sí, sí, uno piensa, también lo piensa de otras actividades, ¿no? Un maestro, un profesor debería poder vivir de su tarea, un policía debería poder vivir de su tarea, ¿no? Pero bueno, la frase es corta también. A la vista de lo que se avecina, podemos pensar en un escenario donde haya mayor cantidad de policías, entonces, ofreciendo el servicio de 222, que antes era tan común y que luego fue disminuyendo. Y hoy que hablabas de la vivienda, Patricia, ¿a cuántos efectivos policiales afectará directamente, ustedes calculan, estos proyectos de otorgarles vivienda para sacarlos de contextos críticos que se están hablando por estas horas? Sí, igual, para concluir el tema de 222, para que quede claro, porque también los compañeros que están mirando, o la gente, los comerciantes, para decir, bueno, va a haber más horas, pero en realidad no permiten hoy en día contratar a ciertos comercios. Por ejemplo, chicos y medianos no pueden contratar, pueden contratar solo ciertos sectores que tienen que ver más con el sistema de valores. Entonces, bueno, de esto, o sea, de aumentar las horas, se aumentarían también aquellos lugares, o sea, podrían ser contratantes aquellos comercios que hoy no pueden. Entonces, de ahí saldrían también esas horas que hoy no están. Se aumentan las horas y las locaciones a las que, en donde prestarían servicio también, entonces. Bien, aclarado este asunto. Es que si no es imposible, es imposible que tengas más horas y no tenés más lugares para hacerlo. Y esto va a ser parte de lo que le dé visibilidad a la policía, como mencionaba la calle Pau, de decir que el ciudadano debe acostumbrarse a salir de su casa y ver un policía en la calle o en el local que haya... Claro, no solo va a pasar en Montevideo, en la capital, sino también debe pasar en el interior, que aquellos contratos que se han perdido cuando dejaron de poder contratar a la gente porque se redujo ese horario, que hoy puedan volver a hacerlo. Bien. Y te preguntaba el tema de cuántos efectivos abarcaría esta solución habitacional de vivienda que se está manejando. Bueno, en las cifras que nosotros tenemos y que ya son viejas porque son censos que ya deberían estar obsoletos, porque son más de 4 o 5 años que tiene y es el último censo del Ministerio del Interior, daba como resultado inicial más de 1.000 funcionarios viviendo en zonas conflictivas o asentamientos solo en la zona metropolitana. Creemos que esa cifra ha aumentado muchísimo más. Y que hablar también de aquellos otros compañeros. Ayer entre los jefes policiales que asumieron, asumió José Ana Olivera en Cerro Largo. En una entrevista que dio hace unos meses, él hablaba de que los nuevos policías salían sin la suficiente preparación y muchos sin vocación de policías. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la formación y la capacitación y lo que es la profesionalización de la policía es algo que hay que empezar a trabajar muy bien. A veces uno ve que, por ejemplo, la ciudadanía puede, o algún sector de la ciudadanía, puede tener algún resquemor por alguna otra potestad que se le pueda dar al funcionario policial en su quehacer cotidiano y yo creo que tiene que ver con eso. Porque si uno realmente ve que el funcionario policial que va a estar en frente suyo, tanto pidiéndole la cédula como con cualquier otra situación que fuera cotidiana y de medida de seguridad, está bien formado, es profesional, está bien planteado, nadie va a tener ningún temor a que ese funcionario tenga más potestades para poder trabajar y enfrentar a la delincuencia y aportar desde la ciudadanía. Tenemos que, por eso, fortalecer lo que es la capacitación, la formación, elevar la vara y darle seguridad tanto a los nuestros como a la ciudadanía. Patricia, hay dos cosas que las autoridades salientes destacan como logros de lo que han sido las gestiones de estos años. Una en torno a la lucha contra la corrupción dentro de la policía, la otra en el combate al narcotráfico. ¿Ustedes qué son los que están en el terreno, en el combate? ¿Sienten que ha sido así? ¿Cómo lo viven? Nosotros tratamos de no meternos o no hablar mucho de la parte operativa. Primero que nada porque no tenemos potestades para hacerlo, porque no formamos parte de lo que es las decisiones operativas de los jefes o las medidas de seguridad, protocolo, lo que fuera. Entonces, en el torno al combate al narcotráfico o cualquier otro que me puedas preguntar, tendrías que preguntar a los que saben de ese tema. Lo otro sí tiene que ver con el tema. Nosotros hemos defendido, nosotros defendemos como trabajadores aquellos funcionarios que son buenos funcionarios. O sea, siempre que hemos tenido algún tema de corrupción, también el sindicato lo ha denunciado, tuvo un nexo muy fluido en estos años con asuntos internos y con fiscalía para trabajarlos. ¿Y hay una policía más transparente hoy? Y estamos totalmente de acuerdo que se... Sí, también es una policía que, vaya la redundancia, porque lo hemos dicho un montón de veces, se autodepura a sí misma. Entonces, eso también hay que destacar, porque no es que tenemos un problema gigantesco con el tema de la corrupción, porque somos 30.000 funcionarios y ustedes ven que no hay temas todos los días que tengan que ver con la corrupción policial. Entonces, obviamente que tenemos el problema, como lo tienen todos los trabajadores en todas las áreas, pero también es muy bueno que el propio funcionario, muchas veces es el que denuncia a aquel funcionario que, bueno, que no están en camino correcto. Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Patricia. Gracias a ustedes y, bueno, esperando que sea lo mejor entonces que esté por venir. Creemos que si al funcionario policial se le da realmente las garantías para poder trabajar, el respaldo, que no va solo en lo jurídico, va también en la parte humana, eso se va, sin duda alguna, va reflejado en la seguridad de todos. Patricia, muchas gracias, como siempre. Patricia Rodríguez, que es la presidenta del sindicato policial, estaba con nosotros y lo que se está por venir son los compañeros de la segunda parte de la mañana. Gracias.